¡Me la compré! Y hoy quiero decirte desde mi punto de vista de fotógrafo lo bueno, lo malo y lo feo de esta cámara. Recientemente preparé un curso que me pidieron por encargo en México para enseñar a hacer visitas virtuales con esta cámara y iStaging en el sector inmobiliario. Así que después de cacharrear durante un tiempo con esta camarita, quiero contarte cuál es la impresión que me ha dejado. La principal ventaja que tienen estas cámaras está relacionada con la facilidad de uso. La prendes, bajas la aplicación a tu celular, lo conectas a la cámara y ya estás listo para tomar docenas de fotos. Y luego como consecuencia, una gran ventaja es la rapidez del resultado. En mis cálculos, para un apartamento de tamaño medio, en tan solo una hora, una hora, cualquier persona sin ser fotógrafo es capaz de tomar las fotos, subirlas a una plataforma especializada como iStaging y crear la visita virtual básica con hotspots de conexión. Comprobado, en una hora y con otra hora más de trabajo, ya serás capaz de poner hotspots de audio. El apartamento cuenta con una calefacción electrónica. ¿Hotspots de imagen? Y Hotspots de video. La tercera ventaja clarísima, el precio. Este modelo es la Ricoh Teta 5 y cuesta $420 dólares. Sin embargo, la misma calidad de imagen podrías obtener con un modelo mucho más barato, la Ricoh Teta SC2, por $296 dólares. Sin embargo, ya verás que mi recomendación es muy concreta. Si puedes comprar el modelo de gama alta, la Ricoh Teta Z1, no lo dudes, tendrás una calidad muchísimo mejor, eso sí, por $1,000 dólares. Por último, podría decirte que me sorprendió la calidad del stitching o pegado. La verdad es que sorprende por los pocos errores que se pueden presentar. Realmente tendrás errores solo si pones objetos muy cerca, de resto han resuelto bastante bien el pegado final, así como la mínima huella de nadir, casi que invisible. La principal desventaja es su indiscutible baja calidad de imagen. Desde mi punto de vista fotográfico profesional, quiero explicarte técnicamente por qué una foto realizada con esta gama de cámaras será siempre inferior que la de un profesional. Esta cámara produce imágenes de 5,376 x 2,688 píxeles. Esto en realidad es poco si lo comparamos con lo que estamos acostumbrados en el terreno profesional, que son imágenes del doble de tamaño. Por ejemplo, cualquier fotógrafo profesional te entregará imágenes de 11,000 x 5,500 píxeles. Ruido digital. Es muy notorio, especialmente en zonas oscuras, este tipo de problemas. ¿Lo notas? Mira la diferencia entre una foto tomada con Ricoh Teta 5 y una cámara profesional. Rango dinámico. Tal vez por el tamaño reducido de los sensores de estas cámaras, vas a notar que las ventanas en un interior de un inmueble salen reventadas, sin información. Es necesario recurrir al HDR que viene integrado en la aplicación de la cámara para mejorar este rango. El resultado no está nada mal. Sin embargo, cuando lo comparas con el resultado de una cámara DSLR, notarás que en una foto profesional los colores son más vivos y hay una mejor información en las altas luces y en las sombras, además de detalles como el destello del sol. Formato. Este modelo, el Teta 5, produce imágenes en JPG. Estas son imágenes comprimidas, por lo tanto, es poco lo que se puede hacer en un postproceso. La versión de gama alta, la Ricoh Teta Z1 sí que produce RAW. De ahí que esta costosa cámara gana popularidad gracias a su reputada mejor calidad. Pero aquí quiero aclarar algo. Si vas a necesitar hacer un postproceso de una cámara de estas, vas a gastarte tal vez el mismo tiempo que si lo haces usando una cámara profesional. Así que no me termina de convencer una cámara de un solo disparo si finalmente te tocará sentarte frente a la computadora. Pero bueno, eso será tema de otro video. El caso es que si queremos aprovechar esa ventaja de la rapidez, necesitamos un archivo JPG producido por la cámara misma sin nuestra intervención. Aberración cromática. Se trata de estos halos de color púrpura, a veces verde, que encuentras en algunos bordes y zonas contrastadas de la imagen. Esto se debe a la calidad del lente de estas camaritas. Si comparamos este lente con el lente de una cámara profesional como este, la diferencia es obvia. Estos lentes profesionales producirán una mejor imagen. Sin duda, son ópticamente mejor construidos. Y si sumamos esta calidad óptica, más la calidad del sensor de una cámara profesional, la desventaja con una camarita de estas es más que notoria. Antes creería que debería ser más. Digo, que los ingenieros de Rickcock antes han logrado muchísimo, con tan poco. Por lo tanto, con una cámara como estas, no podrás esperar la calidad producida por el servicio de un fotógrafo profesional. Sin embargo, claramente una cámara 360 es una solución ideal para un agente inmobiliario que no tenga el presupuesto para contratar a un fotógrafo profesional. Muchos inmuebles por su valor, especialmente inmuebles para la renta, no justificarán los honorarios del fotógrafo. Entre otras cosas, porque estas serán imágenes desechables de usar y tirar. Fotos que tienen un fin concreto, mostrar un espacio, y que tal vez su ciclo de vida será de unas semanas o tal vez incluso de pocos días. Así que ese segmento difícilmente recurrirá al servicio profesional de fotografía, o lo pagaría a precios muy bajos. Como quien necesita una foto para un carnet, no recurrirá a un retratista profesional. Son segmentos diferentes. O la foto de carnet que tienes en tu billetera fue tomada por un retratista profesional. Por lo tanto, recomiendo esta cámara a esos agentes que tengan inmuebles para mostrar en una visita virtual, y que claramente nunca van a contratar a profesionales como nosotros. Pero teniendo en cuenta que el resultado no llegará al nivel que podemos ofrecer con nuestras potentes cámaras. ¿Es posible mejorar por posproceso la calidad de las fotos de la Ricoh Teta 5? Sí. Con resultados asombrosos. De eso quiero hablarte en el siguiente capítulo y demostrarte cómo pasé de esto a esto. Entonces suscríbete. Si tienes una cámara 360, ese episodio te servirá, y si eres profesional, también. Si quieres ver el ejemplo del tour virtual básico que se puede realizar con esta cámara, te dejo el enlace al post en la descripción y aquí. Disponible en exclusiva para los patronos de este canal, que podrán descargar las imágenes de muestra que hice y ver este resultado. Si aún no eres patrono de este canal, te espero ahí. Tendrás montones de contenido y descuentos en productos y servicios de fotografía 360. Entre ellos, el nuevo descuento que conseguí para iStaging, que es la plataforma en la que hice este tour. Todos los patronos tienen un precio especial. Te lo daré en la página de patronos. Si eres usuario de estas cámaras, déjame saber tu opinión y, según tu experiencia, las cosas buenas y malas. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides suscribirte, ya somos más de 10.000. ¡Chao, chao!